¡Hola, hola mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video, les habla Zefa3 por acá y vos por allá. En este video voy a estar jugando otra vez, otra vez y otra vez a multijugador 100% Deathmatch. Así es. Veamos. Labyrinth. Bueno, burnt, les dije, burnt. O sea, yo no me refería a ese burnt, pero vamos contra burnt. Ok, a primera... ¡Ay, nalga, 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 nalga! Ya no, ya perdí. Ya perdí, ya perdí un minero, un bombardero, un bombardero minero. ¡Ay, nalga, le pude haber matado! ¡Muere! ¡Uf, qué buena! No, y para colmo, laberinto con un compra de armas de... ¡Ay, muere! Perfecto. Un compra de armas de Niantaco. ¡Uy, buen! ¡Rifle! ¡Oh, qué buena! ¡No me tonto! Yo en esa posición, si yo soy el... si yo soy ese rifle, yo sé que ahí me podía matar. ¡Ay, para colmo, me mato con la mina! ¡Ay, ya sé! Esta partida está perdida, pero bueno, vamos a ver qué se... vamos a ver qué se puede hacer. Veamos. ¡Cuidadito! ¡Re tonto! ¡Re tonto! Darwin abandona la partida inteligente de Darwin, la verdad. ¿Debería hacer lo mismo? No, porque así soy yo, yo quiero ganar esta partida que la veo bastante imposible de ganar. ¡Cuidado con la mina! ¡Cuidado con esa otra mina! Y ahora... ¡Muere! ¡Muere! ¡Perfecto! Aquí viene mi queridísimo amigo, el rifle Franco Tirad y se muere. ¡Perfecto! Porque el que puso esas minas es bastante inteligente. Quitamos eso. ¡Cuidado! ¡Nalga, nalga, nalga! ¡Me mato! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Muere, muere, muere! ¡Ay, nalga! ¡Ay! Yo creo que me maté, pero no maté a nadie. Y para colmo me mata la mina. ¡Y para colmo me muero de nuevo! ¡Ay, cuidado las minas! ¡Vamos con cuidado! ¡Vamos con cuidado! A ver. Aquí a simple vista se ven las minas. ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, casi! ¡Ay, qué buena! Eh, aquí veo minas. Ahí veo minas. Y no me pueden engañar porque esas son minas, las que están justo ahí. ¡Ah, salto! ¡Perfecto! Ahora, tranquilidad. ¡Ufa! ¡Afa! ¡Afa! ¡Nalga, nalga, nalga, nalga! ¡Salta! ¡Ay, re tonto! ¡Qué difícil! ¡Hola, Franco! ¡Uy, qué tonto! Vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué nada de vida! Necesito matar a alguien, ya. ¡Muere! ¡Ay, qué... ¡Jejeje! Tan desesperado estoy que use el jet para acomodar más, nalga. ¡Ah, es que está difícil! Todos se mueren con las minas. Es que... ¡Tipo bombardero minero! ¡Ah! ¡Ay, ya perdimos todos! A ver, ¿va a ganar el de las minas o el del Niantaco? ¡Está reñido, la verdad! Porque hasta el del mismo Niantaco se están mirando con las... ¿Cuál es el del Niantaco? ¿El verde o el blanco? El verde, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, sí, está reñido contra el verde y el blanco, nalga. ¡Ay! ¡Mira, aquí está este blanco re malo! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira el nombre que tiene! ¡Ah! Sí. La verdad, un buen nombre para lo que todos pensamos. ¡A la grande! Cuidado, 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 cuidado. ¡Muere! ¡No, no, no! ¡Re tonto! Aquí viene mi amigo. Vamos a ir por el francochirador. ¡Hola amigo! ¡Vení! ¡Ah! Mira, te me fuiste abajo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Vos sabés que con eso no se puede ganar tan fácil? Dicen, sí, espérate que tengo el ro... Y que me están... Espérate, 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 espérame, espérame, espérame un poquito, espérame un poquito. ¡Ay, nalga! ¡Uf! ¡Ay! Me mató, pude haber saltado. ¡No, nalga, re tonto! Aquí estamos. ¡Muere! ¡Muere! ¡Perfecto! No sé cuántos llevamos, pero yo sé que muy poco. Llevamos menos de 10, tal vez. ¡Ay! ¡Oh, buena! ¡Bum! Bueno, le di, yo creo que sí le di. Y ¡Bum! Otra vez. ¡Bangán! ¡Brabra! Lo meté. En... De cuarto lugar. Horrible, es quedar de cuarto lugar. Lugar, por lo menos, de tres. Vamos a ver qué podemos hacer en esta partida. ¡Darwin! ¿Desde cuándo duro? ¡Darwin! ¡Nos hablar! Espérate, nos hablar. Se me salió un semejante gallo. Bueno. ¡Ay! No me digas. El francotirador. ¿Qué es pasando? ¿Qué es eso? ¡Bue, tonto! Bueno. Es que no puedo hablar y jugar tan, tan, tan bien. Cuidado. ¡Uh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Pum! ¡Buena! Cuidado con este. ¡Muere! ¡Muere! buenísima buenísima bueno me mate pero a ver ajá todo va bien todo va bien así que vamos hay cuidado hay cuidado hay cuidado hay cuidado hay cuidado y hay nada como digo vivo hay cuidado nalga 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 hay cuidado uff partida reñida partida bastante ay no sé me gusta la anelites muere nalga hola amigo un muerto esperate 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 será un jetpack ilimitado nalga no era ilimitado ay 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 boom oh buenísima cuidado con este ala con objetivo dio 6 uno lleva 7 y el otro lleva 12 bueno vamos de tercero en la partida en no está tan no está tan bien yo lo veo horripilante mente malo debería ir por lo menos de segundo pero vamos a hacer algo vamos a ver qué podemos hacer al respecto cuidado bueno ese salto estuvo guau 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 semejante salta el que hice cuidado muere perfecto muere perfecto uy sigo vivo que rayos aquí arriba bram bungum bacalán blu blu hola grande tienen misil descompuesto eso puede ser un peligro muere cuidado ala que buena vamos rápido rápido cuidado con las minas vamos rápido subí muere muere matalo 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 ya uy la mina uy la mina uff cuidado uff cuidado muerto perfecto mata 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 hola grande como hice eso bueno eh ahí cuidado ahí intenta darle intenta darle dale vos podemos 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 yo puedo yo puedo yo puedo perfecto esperate yo lo mate o quien lo mate yo mate a pent a matar dar un cuidado con este este es pent ah si yo lo mate eh ala wow que buena llevo 13 voy de tercero en la partida siempre no se fue el amigo rojo era el rojo no eh bueno en la partida yo creo que no estaba haciendo nada muy interesante no me acuerdo haberlo visto en la partida hasta ahorita eh ah buena hola dale ay oh que buena cuidado con este cuidado con este cuidado con este se mató creo que PM te mató cuidado 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 ah buena ay cuidado cuidado nalga nalga hola mate ah que pro adiós darwin por qué se va darwin dice ah esta partida ganada si es que la verdad darwin si pensaba eso está en el acierto ganada la partida la verdad pero pero yo iba de tercero ahora voy de segundo jedeviat se unió a la partida ahora jedeviat que significa jedeviat eh buena buena uff ah sigo vivo muere muerto ah que pro cuidado cuidadito nalga matalo 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 ay cuidado cuidado ay no nalga 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 rápido ay que tonto hace demasiado a ver vamos a por a y se mata ay que mal uy cuidado uy cuidado uy cuidado ah uff ay que buena pernt queridísimo amigo pernt hola pernt ay retonto esperate quien se unió a la partida brian con h uff 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 hola ay retonto era para darle boom directo un misil en la cara ole la verdad no quería matarlo ajá hola pernt tranquilo si no me matas yo no te mato mira estamos volando todo retranqui mira todo retranqui no huyas tonto no te voy a matar pero si a este si mira cuidado que este es malo cuidado que este es malo uff 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 no lo mate no no perdón no quería matar perdón no quería matarte cuidado te matas no yo no quería matarlo mira toma toma buena uff cuidado uff cuidado uff hay nalgas ay me morí buena hum 23 27 no sé leer y el otro iba a 49 es increíble boom ahí ay cuidado ahí uff uff ay no segundo lugar la verdad bastante bien es un buen jugador perdón perdón ay pobrecito y eso es todo gracias por ver gracias por ver adiós del Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.